Como te había contado la otra vez, hicimos una campaña de concientización de limpieza en nuestro barrio. Realmente superó las expectativas. Fue muy emocionante ver participar los chicos de las escuelas. Realmente, no sé, llegué de trabajar y ver en mi cuadra chicos repartiendo los folletos, juntando con los pinches basura que había tirada o bolsas. Es muy emocionante porque realmente son un ejemplo para nuestra comunidad. Tomarlo a esto, que los chicos sepan que pueden colaborar con pequeñas cosas como estas y se puede implementar en otros barrios. La verdad que estoy muy emocionada, muy contenta porque superó las expectativas. La idea era informar al barrio de cómo podemos cuidar los espacios verdes y bueno, realmente este fue el primer paso de muchas ideas que hay de un grupo de vecinos. ¿Eran chicos de qué escuelas? ¿De escuelas de aquí del barrio? Sí, de la escuela 46 y 9. Los más pequeños lo hicieron en su lugar, digamos, en su espacio, para que no salgan por el peligro. Bueno, plantaron un árbol como símbolo para seguir en más veredas o lugares que hagan falta y bueno, nada, acá contentos comentando esta movida que se hizo sin pensar que iba a tener tanta repercusión. Bueno, hoy pudimos cerrar el círculo dado que en tres etapas empezamos primero con lograr la nominación de la plazoleta con el nombre de Mario César Castelló, veterano de guerra, de Malvinas, sobreviviente del ARA General Verguilano. Posteriormente se hizo un monumento vertical con el nombre de él y nosotros queríamos que para la posterioridad se sepa quién era Mario Castelló porque el simple nombre no dejaba trascender qué era lo que había hecho. Entonces, con la comisión juntamos unos fondos y compramos la placa y hoy, gracias a Dios, la pudimos poner y bueno, ahí reza que Mario César Castelló es un veterano de guerra que sobrevivió al hundimiento del ARA General Verguilano por los ingleses pero que bueno, después la vida lo llevó a trabajar con su camión y encontró la muerte en un accidente vial en Santiago del Estero. Era vecino nuestro y siempre lo queríamos recordar y bueno, dos o tres años hoy concretamos lo que la comisión quería. Se logró concretarlo y estamos muy contentos porque Mario fue un vecino del barrio que trabajó por el barrio también y bueno, que tuvo esto de que le tocó en suerte por ser sorteo y por ser clase 62 participar de la guerra malvina. Ahí tuvo la suerte de zafar, pero bueno, el destino le jugaba a otra patriada en la que no pudo zafar. Bueno, también se destacó a Javier Velázquez, otro vecino del barrio que fue también partícipe de la guerra malvina, él en el buque Burruchaga que fue el que más rescató marineros del ARA General Verguilano una vez hundido y bueno, ahí lo resalté porque justo estaba compartiendo con nosotros este momento. Gracias. Gracias. Gracias.